El Liceo Insular Pero aquí juega un poco lo que es la creatividad, pensando en aquellos estudiantes que van a estar allá en las islas. A lo mejor acá podemos reunir todos los elementos, pero pensando en esos alumnos que van a estar en algún lugar de las islas o en algún lugar, haciendo o replicando lo que el maestro de alguna manera va a enseñar, va a dirigir y va a informar. Para ello quiero saludar a partir de este minuto al maestro Carlos Carvajal. ¿Cómo está maestro? Bien, muy amable. Aquí estamos listos ya para comenzar con la serie de programas relacionados con Experimentando con Ciencia. Interesantes los temas. ¿Cómo va a ser un poquito? Hablemos quizás para que nos soltemos un poquito, porque todos estamos en medio, que para nosotros también es un primer programa que vamos a desarrollar de esta índole. ¿Cuál es la dinámica? ¿Qué es lo que queremos hacer? ¿Qué es lo que queremos mostrar en el fondo? Sí. Antes de aclarar un punto importante, nosotros no estamos usando mascarilla porque estamos a una distancia bastante considerable, justamente respetando lo que es la norma que exigía por el Ministerio, para que eso quede claro. Así es maestro. Y lo otro es que, como habíamos conversado, vamos a recrear un fenómeno de naturaleza o algo que suceda también en la cotidianidad de la casa. Y luego de ello, ¿verdad?, que es de tipo demostrativo, es de tipo demostrativo, luego de ello, como vemos aquí sobre la mesa, vamos a entregar los materiales, vamos a entregar el procedimiento, luego el resultado, por qué resultó, y al final, a nuestros amigos y amigas que están ahí en sus casas, le vamos a plantear un experimento de desafío, para que ellos lo realicen, y luego de ello, ojalá pudieran hacer un video con la respuesta y la enviaran. Ahí hay una sorpresa. Hay una sorpresa. Hay una sorpresa que le podemos tener. A usted lo ha dicho, maestro. Así es, invitamos a todos los jóvenes de las diferentes islas, y más allá, más allá de las fronteras de Siloé, tal vez, hay alguien que no puede estar mirando por ahí y quiera participar. Si los estudiantes de este país son todos, nuestras futuras generaciones son todos los estudiantes del país, entonces, ¿por qué no? Pero esencialmente va dirigido a nuestros estudiantes de la comuna de Quinchado. Pero, ojo, si alguien quiere participar de algún lugar, que lo haga. Bienvenido, también lo vamos a apañar, maestro, con mucho cariño, ¿verdad? Por supuesto. Este programa es para todas y todos los que quieran, de alguna manera, participar, y nuevamente fomentar el entusiasmo, el asombro por la ciencia, que eso es lo importante que vamos a realizar en este número bastante elevado de programas. Así es, maestro. Nos vamos a ir soltando un poquito con esto y vamos a ir conociendo, maestro, vamos a ir conociendo cómo parte. ¿Es usted la persona indicada aquí de dirigir todo el tema? Ya. Este primer tema, y como lo habíamos ya conversado, está relacionado con la naturaleza y sobre todo con nuestro planeta. Vamos a comenzar con, ¿verdad?, el oxígeno en la naturaleza. Y debemos dejar claro que uno de los factores para que pueda haber vida en el planeta Tierra es la presencia de oxígeno, que varía entre un 20 y un 21 por ciento de él. Así que es un porcentaje que algunos podrían pensar que es bajo o muy elevado, pero es el que permite que nosotros podamos, ¿verdad?, existir en este verdad planeta. Y lo otro, que es bien particular, es que el oxígeno en la atmósfera, siento que esta capa de aire que nos rodea y nos protege, se presenta en forma diatómica. Diatómico, o diatómica, dijo usted, diatómico. ¿Qué significa eso? Qué bueno que me hace el alcance porque es importante aclarar el lenguaje que se usa en ciencias, que a veces la gente no lo entiende porque no conoce el lenguaje. Como cuando uno empieza, ¿verdad?, a comunicarse con otros. Diatómico es lo siguiente. Si uno ve la tarea periódica, todos los elementos que se encuentran ahí se encuentran monoatómicos, es decir, que están constituidos por un átomo. Pero el oxígeno, que se encuentra en la naturaleza, el cual nosotros ocupamos en la respiración, tenemos un átomo y él está unido a otro átomo de oxígeno. Así funciona. Por eso es que nosotros lo colocamos, ¿verdad?, siempre dibujamos como O2. ¿No sé si es? Sí. O2. 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 Y fíjate que el oceano, que está a 50 kilómetros, ¿verdad?, de altura de la atmósfera, es triatómico. Es decir, que está constituido por tres átomos de oxígeno. El oxígeno, como monoatómico, no se da, no anda, es poco, ¿verdad?, es poco estable. Se estabiliza estando unido a otro átomo de oxígeno o a dos átomos de oxígeno. O sea, diatómicamente o triatómicamente. Eso, ¿verdad?, para aclarar. Lo otro que es importante, que uno cuando camina, ¿cierto?, se desplaza por las ciudades, por los bosques, ¿cierto?, de las selvas, mira la naturaleza y no le da el valor, que yo siempre digo que hay que reflexionar, que tienen los vegetales, hablemos de hierbas, arbustos, ¿verdad?, árboles. Porque fíjate que ningún ser vivo que conozcamos, ¿verdad?, o que sepamos, no puede vivir en ausencia de oxígeno. ¿Por qué, maestro? ¿Por qué la composición? ¿Qué pasa ahí? El oxígeno, voy a hacer, ¿verdad?, un ejemplo grueso para entender. Cuando uno, sobre todo aquí, ¿verdad?, en Chiloé, está la combustión, y, ¿verdad?, un término que es una reacción química a combustión, coloca su papel, coloca, ¿verdad?, las astillas, y le da, ¿cierto?, la energía calórica para que comience el fuego. Pero eso es para que se queme, para que se degrade la madera. Eso, ¿verdad?, es en presencia de oxígeno. Eso, nosotros conocemos como una combustión externa. Pero fíjate que eso mismo ocurre en el interior de cada célula. El oxígeno degrada obviamente las sustancias, las separa para poder obtener la energía. Y a eso se le llama una combustión interna. Eso es verdad que es muy, muy, muy importante. Lo otro que es importante señalar, que la gente tiene la idea que el oxígeno que está presente en la naturaleza solamente es por el aporte de lo que es la parte terrestre vegetal. La parte terrestre vegetal, ¿verdad?, solo aporta un 28% del oxígeno que está presente en la atmósfera. Un 28%, un 28% de un cien. ¿Y qué pasa con el resto? El resto, fíjate que el resto lo aporta los vegetales que están en el océano. Hablemos de fitoplastón, fito, ¿verdad?, plácton. Hablemos de algas marinas, algas y plánton. Ellos aportan el 70% del oxígeno, ¿verdad?, que se encuentra en la naturaleza, en la atmósfera. Y voy a hacer ahora una pregunta para nuestros amigos, para que investiguen durante la semana. Dentro del fitoplastón hay un representante que es considerado el ser vivo más importante como generador del proceso fotosintético. Fíjate que de cada cinco respiraciones que uno hace, una de ellas es aportada por este fitoplastón. Así que les dejamos esa inquietud para que investiguen y ahí ya alguien nos manda, ¿cierto?, la respuesta en el próximo programa. Interesante. Vamos, antes de seguir, un pequeño cortecito maestro y ya volvemos, ¿le parece? Me parece muy bien. ¡Gracias! ¡Gracias! Bien, continuamos con el maestro Carlos Carvajal. Interesante lo que estamos viviendo y todo el proceso acá. Primero conociendo y después vamos a vivir en vivo, como dicen los jóvenes. Vamos a vivir todo esto que nos va a mostrar maestro. Sí, vamos a tener en cuenta cinco puntos importantes en relación a lo que estamos conversando. El número uno es que los vegetales y los animales mantienen el equilibrio que hay en la atmósfera. Eso es importante. Lo otro, los vegetales, ya sabemos ya que una parte es terrestre y la otra parte, verdad, es marina, llevan a cabo un proceso que se llama fotosíntesis que requiere de la presencia de dióxido de carbono, requiere de la presencia de agua y de energía. Punto tres, y esto es verdad, es importante, los animales se alimentan, ¿cierto?, de los vegetales y de los vegetales obtienen un nutriente que se conoce como azúcares, carbohidratos o hidratos de carbono. Interesante, ¿sabes maestro? ¿Dónde podemos encontrar, por ejemplo, los azúcares? Los azúcares, en primer lugar, fíjate que el azúcar que nosotros consumimos, que es el azúcar anulada, se saca, ¿verdad?, de un vegetal que se llama remolacha. Y la remolacha es prima hermana de la betarraga. De hecho, cuando uno consume betarraga, siente fuertemente el dulzor de ella. Lo mismo sucede con la zanahoria. De hecho, a la gente que tiene problemas con el hechazo de azúcar en su sangre, estos alimentos se lo hacen disminuir. Lo mismo que el zapallo. El zapallo, ¿qué es verdad?, ese zapallo anaranjado, el zapallo de daño, que le llaman, también es rico en azúcares. ¿Para qué decir? Producto, ¿verdad?, chilote, la papa. La papa, brócoli, en las legumbres tenemos, ¿verdad?, los garbanzos, las lentejas, en los cereales, el arroz. Fíjate que hay un tipo de arroz que va con carbohidratos, que también se lo recetan para algunas personas que tienen problemas con el azúcar. Brócoli, ¿para qué decir las frutas? La fruta, de verdad, está encargado. Lo otro importante, como cuarto punto, es que todas las plantas, todos los vegetales, entregan a la atmósfera también agua, a través de un proceso que nosotros llamamos, ¿cierto?, se conoce como el proceso de transpiración. Y el punto quinto que hay que considerar, y que ya se ha mostrado bastante en la televisión, imagen, es verdad, bastante grotesca, es la disminución de la superficie vegetal, ya sea por incendio, ¿te acuerdas ese incendio que ocurrió aquí en Chile, que duró muchísimos días, que disminuye la... Primero, disminuye la superficie vegetal, y ya vemos lo que aportan los vegetales a la atmósfera, y lo otro, que producto de la combustión se genera mucho dióxido de carbono, lo cual, por supuesto, eleva, se dice, ¿verdad?, tiene relación con eleva la temperatura a nivel del planeta, lo que se conoce como el famoso efecto invernadero, lo que ahora también se suma a lo que ya ahora se conoce como el calentamiento global. Bien, yo con mi torpeo aquí en la mano, porque los conocimientos los tiene el maestro, estamos todos aprendiendo aquí de alguna manera, pero hay algo, maestro, que se me quedó dando vuelta. Transpiración, sudoración, ¿qué pasa con estos dos términos, en cuanto se refieren sobre todo a nosotros? La transpiración, se ha hablado cuando un documento, hay una liberación de agua, y sudoración, cuando hay una liberación parte de agua, cierto, y otro tipo de sustancias, a través de las glándulas sudoríparas. Entonces, a veces, antes, hablaba de transpiración en las plantas, sudoración en los animales, pero uno leyendo, actualmente se ha generalizado, así que, se toma, pero yo soy bastante, estos dos sonidos de transpiración, y el otro es de sudoración, porque la gente dice, estoy transpirando, pero no es la que está sudorando, porque obviamente son las glándulas sudoríparas, que están secretando esas sustancias. Eso para aclarar un poco. Bien. Ahora, lo que vamos a realizar, cierto, los experimentos que vamos a realizar ahora, durante la serie de programas, porque hoy día vamos a hacer uno, es para emular lo que sucede en la naturaleza, y sobre todo este proceso tan importante, como es la liberación, cierto, de oxígeno, por parte de los vegetales. El experimento yo lo llamé simplemente, hojas que liberan oxígeno. Los materiales son los siguientes. Primero, debes tener un frasco, transparente, siempre es verdad importante. Si no tienes un frasco, puedes usar, estas botellas, que son transparentes, y las puedes cortar. La idea es que sea de boca ancha. agua potable, nada de cocida, agua potable, recién salía de llave, y, fíjense, una hoja, pero es recién cortada, y una lupa. Si no tienes una lupa, un buen ojo. Aquí no hay que limitarse. Y lo que siempre hay que tener, en toda experiencia, hoja de papel, porque no falta que, se da vuelta, ¿cierto?, o lo manchamos, y es importante limpiarse. ¿Hoja de papel? Hoja de papel. Porque, claro. O toalla de papel, como uno dice, ¿verdad? Toalla de papel. Bien. El procedimiento es lo siguiente. Tomas el frasco, tú que estás en la casa, mira qué sencillo, le agregas y llenas el frasco con agua, y colocas la hoja. ¿Qué es lo importante de esta hoja? Esta hoja la tienes que haber cortado, de un vegetal, que estaba expuesto al sol. Eso es importante. Muy importante. Ojo. Y la colocas en el frasco. Así que lo puedes hundir, como tú quieras, no hay problema, no está afectando, pero yo me mojé, me voy a secar. Y dejas el frasco con la hoja. Recuerda, esa hoja tiene que haber estado expuesta al sol. Lo dejas al sol. O, si no quieres salir, lo colocas, cierto, ahí al borde de la ventana, pero que le llegue el sol en todo momento. Lo puedes dejar ahí una hora. O hasta que tú sientas que está caliente el frasco. Eso es importante. Tiene que ser, sí o sí, llegarle el sol. Tiene que llegarle el sol. Hoy día estamos en una época que... Es que, buen, buen punto, José. A ver. Porque, aunque estemos, estamos aquí en Chiloé, otros amigos y amigas, están en los lugares quizás más soleados, pero siempre pasa la radiación solar. Ya. Porque el sol siempre está ahí. Correcto. De día a día está ahí. La gente dice, cuando se despeja y salió el sol. No, el sol sale a una hora, pero siempre está ahí. Así que la radiación llega. Ojo con eso. Eso es interesante. Sí, o sea, que le llegue, verdad, que le llegue la luminosidad. ¿Qué va a pasar? ¿Pasa la hora? Bien. Y una vez que pasa, tomamos el frasco, como quiera, usamos, verdad, lo que es la lupa, y observamos lo que sucede al interior, verdad, del frasco, sobre todo en la hoja. Y va a pasar algo extraordinario. Sobre la superficie de la hoja vamos a encontrar miles, pero miles de burbujas que antes no estaban. Y esas miles de burbujas que uno dice, verdad, ante la explicación se enterra la magia, la ciencia le da, dijimos esto, le da una explicación, hay otro sentido común, la ciencia lo explica de la siguiente manera. Esas burbujas son producto que la hoja libera oxígeno. Y el liberador oxígeno, verdad, que es un gas, dijimos que era diatómico, escapa a la atmósfera. Muy interesante. Y ese es justamente el que nosotros ocupamos para nuestros procesos ciertos respiratorios. Ese es el gas que sale convertido en burbuja. Exactamente. Vamos a una pausa entonces, maestro, y ya volvemos. Qué interesante está todo. Chilelee. Chilelee. Porque leer también nos une Chilelee. Les recomiendo este libro que me salvó en la cocina. Leer juntos nos hace muy bien. Muy bien. Se echa de menos a los amigos, pero con este libro ya no me siento solo. Sin movernos de casa, los libros nos hacen viajar. Yo te recomiendo este que es muy bueno. Es hora de leer. Comparte tu libro favorito con el hashtag Chilelee y viralicemos la lectura. Conoce las sugerencias de Chile en chilelee.miniduc.cl ¿Y tú? ¿Qué libro recomiendas? Interesante todo lo que está desarrollando, maestro, y siempre uno desde niño escuchó a sus profesores, todo esto y de alguna manera hoy día estamos como adultos refrescando un poco esto y entregando este rico conocimiento a quienes nos van a ver nuestros estudiantes de la Comuna de Quinchado y más allá. Es la idea mi estimado que vamos a llegar a la mayor cantidad de niñas y niños para que se motive y entusiasme porque recuerden que hay un desafío experimental hoy. Bueno, como todo experimento, ¿cierto? nos dio estos resultados de la liberación de oxígeno pero quiero aclarar aquí ¿cierto? que hemos tomado dos temas importantes como es la fotosíntesis. la fotosíntesis y pensando en aquella palabra ¿qué significa maestro? Fíjate que en ciencias basan generalmente todos sus términos o construyen mejor dicho todas sus palabras usando el griego o usando el latín y fotosíntesis hay bastantes versiones pero una de ellas por ejemplo se divide en tres partes foto como tal ¿cierto? que nosotros no lo vemos como la fotografía foto significa luz sin significa con y tesis puede significar composición formación ubicación en términos generales es que se forma algo se compone algo gracias a la luz entonces este proceso se llega a cabo en los vegetales y tiene requerimientos uno uno de ellos es que ya lo hemos estado viendo el agua y fíjate que el agua también contiene oxígeno requiere dióxido de carbono el conocido verdad CO2 que fíjate que también contiene oxígeno y la energía que transmite verdad a través de su radiación de la luz solar esa energía lo que hace cuando la planta obtiene el agua ¿cierto? a partir de sus raíces y también el CO2 que fíjate que está ubicado ingresa por los estomas de las plantas que está ubicado obviamente ¿cierto? que son unas pequeñas agujeros diminutos que están en la hoja eso es verdad que son los estomas bueno entonces tenemos el agua tenemos el dióxido de carbono y con la energía que proviene del sol permite la unión el enlace y forma productos como como porque no es el único como la glucosa que es soluble glucosa soluble ¿y qué significa que sea soluble? muy importante porque la glucosa soluble significa que se está disuelta en en un líquido en el líquido ¿verdad? que se transporta a través de los conductos de la planta y eso permite que se pueda ¿verdad? se pueda mover por toda la planta y llegar a todos lados lo mismo que ocurre con nosotros en la sangre la glucosa en nuestra sangre es soluble y con eso se puede deslizar se puede transportar fácilmente y llegar a todas las células porque hay hay sustancias que son insolubles por ejemplo el almidón el almidón en el caso cierto de la papa almacena porque dijimos porque los carbohidratos cierto que es esta azúcar la glucosa almacena esta azúcar de manera insoluble obviamente para que no se pueda perder así que lo almacena y nosotros también almacenamos la glucosa que no ocupamos que está ¿verdad? en exceso también la almacenamos de manera insoluble en caso que requiéramos ¿verdad? de energía esté disponible ahí en los músculos ¿verdad? en el hígado y entonces la transforma en azúcar soluble como glucosa y queda disponible para obviamente para nosotros eso ¿verdad? es muy importante que esté aquí y fíjate que quería agregar un comentario en relación a las hojas porque recién les dije que los estomas se ubican en la hoja pero se ubican en el embés cuando niños siempre nos dicen az y embés y uno dice los niños dicen que es simplemente la cara de la hoja la cara de la hoja que puede ser que da al sol que pone que expone al sol es el az y la que queda sin exposición al sol es el embés y por aquí ingresa el dióxido de carbono a través de esos agujeros fíjate como es la naturaleza el embés pero es el nombre embés es el nombre científico o o el tradicional no lo que pasa es que como una manera de detallar la morfología de la hoja le van agregando tecnología entonces ¿cómo le colocamos a la cara que expone al sol? a y ¿cómo le llamamos a la cara que no expone al sol? embés así que eso y el proceso fotosintético entonces aparte de dar cierto origen a la glucosa da origen a todos los nutrientes que necesita la planta porque recordemos que las plantas generan su propio alimento nosotros no podemos generar nuestro propio alimento tenemos que alimentarlos de ella y también obviamente lo alimentamos a otros animales así que la fotosíntesis yo recuerdo un maestro que tuve en la universidad decía quien pueda yo no sé si se habrá hecho quizás sea información pero el que pueda construir o llevar a cabo en forma sintética el proceso fotosintético se puede ir a cualquier parte del universo de hecho hay una película que me gusta muchísimo que se llama Wall E y pasan ciertos siglos y para fíjate que para darse cuenta que si la tierra podía ser habitable crece una pequeña planta y la tienen que llevar a un lugar para darse cuenta que están las condiciones nuevamente en la atmósfera para que haya vida esa película esa película es fantástica se mira como como dibujo pero es fantástica y nos queda ahora para terminar amigos y amigas atento lo voy a explicar tranquilamente el experimento que deben realizar en la casa que lo deben grabar y de señalar el resultado para que lo envíen al programa vamos a dar ciertos momentos después en la dirección tienen que realizar el experimento pero van a sacar van a cortar una hoja que no esté expuesta al sol por ejemplo las plantas de interior que tienen verdad las personas en su casa que no les llega una luminosidad indirecta se podemos decir esas plantas de interior que no les llega al sol directo van a cortar una hoja obviamente con el permiso de los papás y la mamá para quienes estén en la casa y van a hacer lo mismo la hoja la van a colocar en un frasco que contenga agua la van a dejar ahí una hora y van a ver qué pasa graban el resultado y lo envían para saber obviamente si estamos de acuerdo o no con lo que debiera suceder eso sería mi estimado José que interesante y interesante puesto que bueno allá los jóvenes donde estén en cada uno de los lugares de la isla donde sea que hagan esto y nos manden un video de todo el proceso cómo lo hicieron cuándo sacaron en el momento en que sacaron su hoja todo para nosotros poder registrar y tener esto y el video que gane ¿qué vamos a hacer maestro con esto? el video que gane yo creo que ahí vamos a tener una sorpresa una sorpresa una sorpresa no lo prometemos todavía vamos a hacer una sorpresa una sorpresa una sorpresa pero con cariño por supuesto y además va a estar incluido en nuestros próximos programas el video lo vamos a mostrar y vamos a dar va a ser nuestro inicio va a ser nuestro inicio va a ser nuestro inicio de los próximos programas así que por favor motívense realízalo es sencillo graben y nos envíen la respuesta aquí encantado lo vamos a recibir muy muy didáctico maestro resultó este experimento ojalá los niños allá lo pueden desarrollar y nos manden estos videos que es una forma también de nosotros saber cómo nos están recibiendo en alguna parte de Chile de Chile así que alguien nos mandará un video por supuesto maestro yo con mis apuntes porque él es el del conocimiento el maestro y por supuesto reiterar estamos sin máscara porque estamos alrededor de dos metros y media dentro del estudio aquí en una sala y tenemos la la distancia yo creo que necesaria como lo exige el ministerio de salud así que bueno agradecer al maestro Carlos Carvajal maestro muchas gracias por compartir esto y atender a nuestro llamado que sabemos que estos programas van a gustar sabemos que un poco vamos a aportar ¿verdad? si siempre ese es el desmotiv siempre aportar que es importante así es maestro muchas gracias muy amable nos encontramos en la próxima